que tal a todos les habla Lick Loni y les doy la bienvenida a un tutorial más de photoshop estoy muy agradecido con todos porque este tutorial ha sido muy bien recibido y estamos en esta parte de adobe y vamos a ver ahora lo que son las palabras las famosas palabras clave que en todos lados aparece y tenemos que saber cómo organizarlas estamos en esta parte aquí nos quedamos y me voy a regresar a lo que es básicos y me voy a apretar aquí para restaurar el espacio de trabajo y regresamos a esta parte fíjense que chiquitito se vuelven mis fotos lo podemos acomodar como nosotros querramos voy a acomodarlas para que vean todas ahí están y me voy a darle doble clic a previsualizar porque en este momento no necesito la fotografía del lado derecho le doy doble clic y tampoco quiero y nos da mucha si yo aprieto cualquier fotografía pues nos da la información de lo que es la propiedad del archivo y todo esto que está acá pero nos vamos a concentrar ahora en los metadatos en cuanto al IPTC y vamos a ver lo que si vemos recorriendo todo lo que dice vemos que nosotros podemos poner en nuestras palabras clave aquí en esta parte y trae un un lapicito del lado derecho voy a señalar todas mis fotografías y voy a poner como palabra clave primero vamos a poner Quintana Roo que es un estado de México y donde pertenecen estas fotografías le ponemos coma apretamos afuera pero a estas mismas fotografías quiero subdividirlas de Quintana Roo podemos decir que a partir de aquí me decía que si lo quería yo aplicar definitivamente sí a partir de esta foto hasta esta fotografía le voy a poner otra palabra clave si se fijan está Quintana Roo le ponemos coma y le ponemos hotel o no le ponemos hotel vamos a ponerle el lugar donde se tomó Playa del Carmen correcto lo soltamos y vamos a poner que estas dos aplicar si estas dos fotografías fueron tomadas fueron tomadas en Cancún le volvemos a apretar y le ponemos coma Cancún vamos afuera y en el momento que yo señale todas vamos a poner aplicar en el momento que yo señale todas nuestras fotografías dice que son varios valores como se podrán fijar porque le pusimos diferentes nombres a diferentes grupos de fotografías pues si yo apretara una me dice de donde fue esta la apreto y me dice Quintana Roo Playa del Carmen como fuimos seleccionando y esta nos dice Quintana Roo Cancún pero todas si se fijan dice Quintana Roo porque fue el primero que puse a todas las fotografías hay otra forma más fácil de poner estas palabras clave y es esta parte que tenemos aquí esto que dice acá palabras clave si lo apretamos y se fijan dice viene por defecto probablemente así lo tengan ustedes eventos, boda, cumpleaños, graduación gente ponen dos nombres, lugares Nueva York, París, San Francisco, San José, Tokio ojalá yo fuera a todos estos lados pero si yo señalara todas fíjense que me dicen otras palabras clave aparece esta casilla y ya aparece Cancún Playa del Carmen y Quintana Roo si yo quisiera en este momento que la palabra o la palabra clave Quintana Roo tuviera las mismas características como lugares, gente y eventos que pudiera tener esa promoción no estuviera entre otras palabras clave lo único que tengo que hacer es tomar la palabra hacer clic arrastrarla hasta acá y soltarla si se fijan ya está en este lado está como directorio ya Quintana Roo porque si yo lo cierro todas aparece eventos, lugares y Quintana Roo está de último lugar porque se pone en orden alfabético entonces si yo ya quisiera que estas otras dos palabras clave que son de Cancún y Playa del Carmen que pertenecen a Quintana Roo quisiera que estuvieran allá las tomamos y simplemente las ponemos donde deben ir y ya tendríamos en Quintana Roo Cancún y Playa del Carmen y otras palabras clave estaría sin ninguno de estos si nosotros quisiéramos en este punto no me gustan las direcciones o las carpetas que está señalando esto y quiero desaparecerlas también no podemos desaparecer vamos aquí y desconectamos nos vamos a donde dice eventos y ponemos eliminar y le ponemos que sí gente le ponemos eliminar le ponemos que sí le ponemos lugares eliminar le ponemos que sí y ya nos queda nada más la única que nosotros hicimos y otras palabras clave también si nosotros quisiéramos designar que en Cancún queremos otras palabras pero nada más a las fotografías de Cancún la señalo me voy a Cancún doy botón derecho y pongo nueva clave palabra clave secundaria y le voy a poner acá departamento y estas dos fotografías señaladas ya tienen esa palabra clave y en Cancún ya tenemos departamento vamos a suponer que Playa del Carmen yo quiero ponerles otras a donde están estas fotos fueron tomadas en un hotel hacemos lo mismo voy a señalar esta 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 y esta hay la última que está aquí y esta vamos a donde dice Playa del Carmen le hacemos clic clic derecho nueva palabra secundaria y le ponemos hotel y ya tenemos otra clasificación que nosotros mismos estamos creando ahora vamos a suponer que nosotros queremos ahora pues vamos a estar tomando fotos en distintos lados de México entonces acá ya tenemos Quintana Roo que comprende Cancún y Playa del Carmen pero todo esto donde fue tomado entonces vamos a señalar Quintana Roo vamos a ponerle el signo de más aquí abajo y mi fíjense donde se pone entonces ponemos México vamos a Enter y ya lo tenemos en el mismo lugar donde queríamos nosotros que podemos hacer agarrar Quintana Roo y meterlo en México de tal forma que cuando nosotros veamos México vamos a ver que está Quintana Roo y en Quintana Roo está Cancún y Playa del Carmen y en Cancún tienen las palabras Departamento y tienen las palabras Hotel para señalar ya que lugares estuvieron cada fotografía Otra forma que tenemos para trabajar las palabras clave es por ejemplo si yo estoy en esta palabra que dice Hotel le pongo el signo de más que al poner el signo de más se va a poner en la misma posición y le pongo por ejemplo animales doy clic afuera no he hecho nada en otro en otro lugar vamos a poner en Quintana Roo vamos a poner en el departamento lo señalamos y ponemos otra palabra clave y este voy a poner el nombre de mi esposa Cintia lo que podemos hacer ahora es vamos a señalar el de animales y vamos a ir señalando los animales que aparecen en nuestras fotos ya los tengo señalados como podrán ver y entonces le pongo la palomita acá para que solo esas fotografías cuando yo las quiera localizar y yo ponga la palabra animales me salgan también estas fotos y ahí está la ponemos y en la parte de abajo bueno no lo lograron ver se ve como está trabajando nuestro bridge ya pusimos esto desconectamos es muy importante que desconecten para que no pase constantemente que no sabemos que apretamos y que no entonces vamos a entonces a Cancún señalamos Cintia y señalamos a ella en todas las fotos donde aparece que son todas estas y entonces le ponemos aquí la palomita para que nos haga que aparezca Cintia el nombre de Cintia en el momento que yo esté buscando fotografías de ella con solo poner la palabra Cintia me van a aparecer todas las fotos de ella entonces como podrán ver ya casi todas las palabras vean acá tengo a Cintia si pongo acá sale marcado como animales si pongo acá aparece nuevamente Cintia si quiero que todas estas fotos llevaran que se fueron en México las señalamos otra vez y marcamos también México ahí está y ya tenemos nuestras palabras clave de todas nuestras fotografías en forma tal que cuando yo pongo una dice que es México que es de Quintana Roo que es de Cintia fue tomada en Playa del Carmen y fue tomada ah otro que no pusimos es el del hotel vamos a poner a marcar el del hotel vamos a poner el hotel y marcamos solo el hotel este es el hotel este es el hotel este es el hotel este es el hotel este también este también este también esta esta y esta y le marcamos hotel entonces cada vez que tome una foto vemos Si yo pusiera la palabra hotel, van a salir todas las que tengan hotel Si pongo Cintia, van a aparecer todas de Cintia y me va a decir que estuvo puesta en un hotel Para terminar con este capítulo, vamos a ver las formas que podemos ver nuestras fotografías Para poderlas analizar Una de ellas, pues ya vimos, es agrandando la parte de aquí Para agrandar la que estamos viendo o señalando Para agrandarlas del centro Nos vamos a la parte de abajo Y vamos agrandando nuestras fotos Vamos agrandando hasta que tengamos el tamaño que queremos Y la vamos a ver una por una, como podrán apreciar Voy a regresar a donde estábamos Y otra forma que les quiero mostrar para ver lo que es excelente A mi me gusta mucho Es si nosotros estamos viendo esta fotografía que es del lado derecho Y le damos a nuestra barra espaciadora Ahora, fíjense lo que pasa Nos vamos a pantalla completa Y estando en pantalla completa Podemos seguir viendo nuestras fotografías Con nuestras flechas que se encuentran en nuestro tablero Y vamos checando una a una nuestras fotos Y al mismo tiempo podemos regresar para seguir checando nuestras fotos Pero fíjense ahora Si yo quisiera ver estas hojas que están de este lado Para ver el detalle Porque me interesaría mucho ver el detalle de estas flores Por decir un ejemplo ¿Qué puedo hacer? Le damos un clic aquí Como estamos en pantalla completa con nuestro mouse Y nos acercamos más a la foto La podemos situar nuevamente Y si queremos verlo todavía más cerca Apretamos la tecla del símbolo más Y nos acercamos un 200% Y vamos verlo más a detalle Las hojas que queremos checar O cualquier otro detalle que ustedes quisieran checar en una fotografía Todavía así más Podemos ponerle más el símbolo de más Valga la redundancia Y nos acercamos un 400% Y si todavía quisiéramos checar más nuestra foto El Bridge nos permite llegar al 800% Y ver hasta inclusive los pixeles Como está determinada nuestra fotografía De lo que nosotros queremos checar Y con la manita poderla ir moviendo Para ir viendo nuestra foto Para retirarnos de esto Es ahora con el signo o tecla de menos Le damos una vez Va a 400 Le damos otra vez Se va a 200 Una vez más Estamos al 100% Le damos una vez más Y vamos a pantalla completa Para salir de esto En la letra o la tecla Escape Y regresamos a donde estamos Esto es fabuloso Para poder checar nuestras fotos al detalle En toda nuestra pantalla Espero que les haya gustado este tutorial Si les gustó Regálenme un me gusta Si no se han suscrito Suscríbanse Muchas gracias por su atención Hasta luego